Bienvenidos desde mi cocina, bienvenidos al canal de Piel de Porcelana. Mi nombre es Adriana Vieira, fundadora y directora general de Piel de Porcelana, La del Mortero. Bueno, ¿qué tal una desintoxicación a nivel celular? ¿Lo has hecho? Fíjate, nuestras células se contaminan, se llenan de impurezas, con todas las agresiones que hay en el medio ambiente. Así que yo hoy te traigo una mascarilla detox, súper natural. Gracias a Norgizelis, nuestra dermocosmiatra, que hace parte de nuestro estado de profesionales, por regalarnos esta mascarilla detox para nuestra piel. Unos ingredientes sencillos, súper maravillosos, porque son naturales, como son... La fresa. La fresa es antioxidante, te va a dar luminosidad en la piel, te la va a nutrir y adivina, tiene exfoliación natural. Así que este es nuestro primer ingrediente. Nuestro segundo ingrediente, el kiwi. Si lo conoces, el kiwi también es antioxidante, es digestivo para la piel y te va a ayudar a la nutrición. También hace un efecto exfoliante. Nuestro tercer y último ingrediente, el pepino, que es hidratante, astringente, diurético y ayuda muchísimo también con una acción exfoliante. Así que estos son nuestros tres ingredientes y vamos a la preparación. Recuerda suscribirte a mi canal, aquí hay una campanita, le das click para que te lleguen todas las notificaciones. Por favor, comparte estas mascarillas para que sigamos transformando vida. Recuerda que piel de porcelana tiene tratamientos para la piel manchas, acné, piel fotoenvejecida. Envejecida, en un solo kit tratamos todas las afecciones al tiempo. Suscríbete a nuestro grupo de Facebook que se llama Testimones piel de porcelana. Unos testimonios súper sorprendentes. Así que manos a la obra. Lo primero que vas a hacer, que te invito a hacer, es vas a cortar dos rebanaditas del pepino, dos rebanaditas del kiwi y dos rebanaditas de la fresa, que esto lo vamos a aplicar antes de hacer nuestra preparación. Para la preparación, que es la que ustedes ven aquí, vamos a hacer igual, dos fresas grandes, un kiwi grande y medio pepino. Al pepino le vamos a quitar la cáscara para hacer esta mezcla. Como la vamos a hacer en una trituradora, rápidamente vamos a mezclar todos los ingredientes después de haberle quitado la cascarita y esta es la preparación que nos queda. Recuerda que es para una sola aplicación, no se guarda porque se nos oxida. Lo vas a aplicar en todo el rostro, cuello, escote. Y si te sobra, pues por supuesto que te lo puedes comer porque es súper digestivo diurético para nuestro organismo. Recuerda, previamente te has debido lavar tu rostro, yo me lo lavé con mi gel facial dermolimpiador base Synthet. Te nivela el pH de la piel y es divino para la piel. ¿Qué vas a hacer antes de aplicarte la mascarilla? Como yo corté varias rebanaditas, las vas a incorporar en la nevera cinco minutos antes y vas a hacer un masaje de manera circular con cada una de las frutitas que tenemos aquí frías. Vas a empezar a hacer esto con el pepino por cada una de tus zonas. Vas a pasar por todo el rostro con cada una. Más o menos duras de un minuto, minuto y medio con cada fruta. Luego pasamos a las fresas y vas a hacer lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de pasarlas aquí? Que los principios activos que tiene cada fruta se penetren en nuestra piel y haya un mejor efecto en nuestra mascarilla. Esto es lo que vamos a hacer. Recuerda, cuello, escote también. Y tomamos también las dos rodajitas de kiwi. Esto es, mira, las vas a pasar. Y te relajas, rico, lo disfruta. Recuerda que debes incorporarlas en la nevera para que esté súper helado. Yo la dejo unos tres, cinco minuticos aproximadamente. Dejamos unos dos, tres minuticos para que haya penetración de los ingredientes de cada producto de los principios activos y nos vamos a la aplicación de nuestra mascarilla detox, desintoxicación a nivel celular, de todas estas agresiones ambientales. Nos la aplicamos. Mira, riquísimo, delicioso. El aroma es riquísimo, es súper delicioso. Lo vas a aplicar en todo el rostro. La textura riquísima. Recuerda que es aplicación única. No vas a guardarlo en la nevera ni nada. Y preferiblemente te lo vas a aplicar en las noches. Los fines de semana. Por eso estamos subiendo los videos ahora los viernes. Para que el fin de semana te consientas. ¿Cada cuánto lo vas a hacer? Recuerda, cada 15 días. Vamos a dejarlo media hora aplicado. Y yo aquí lo que voy a hacer es que, recuerden, escote, perdón, escote, cuello, manos en todos lados. Y lo que quede, ¿qué vamos a hacer? Como esto es. Queda como un purecito. Mientras tú disfrutas esos 20 minutos, yo me como mi deliciosa mascarilla detox. Que también me ayuda para mi organismo. 20 minutos. Bueno, pasaron los 30 minutos. Recuerda hacer la prueba de alergia. A mí particularmente me generó un poquito de picor, pero no me enrojeció la piel. Te cuento que tú sientes, así como lo dice la palabra, desintoxicación, la piel te la sientes libre de impureza, que es lo que nosotros queremos. La puedes hacer cada 15 días, disfrutar. Recuerda, yo hoy me sequé con toallita en forma de toquecitos muy suave, pero preferiblemente al natural. Recuerda también dejarme todos tus comentarios en la parte de abajo. Los positivos, súper, los no, mi amor. Eliminados. Absolutamente. Dime qué te gustaría que habláramos. Te espero en mi próximo video. Gracias por estar en mi canal. Gracias por estar todos estos minutos que no podemos hacer estas mascarillas corriendo porque hay que ser profesionales. Te mando besos y abrazos del lado del corazón. Bye, bye. Gracias por estar en mi canal.